Pero vamos a ver en esta mañana, Primera de Pedro, capítulo 4, y verso 1. ¡Oh, mi alma adora a Dios! Y vamos a leer como ustedes acostumbran, si acostumbran de pie, y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia dice... ¡Amén! Capítulo 4 de Primera de Pedro, y verso 1, dice así, Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¡Amén! ¡Aleluya! Tome su asiento, lloraron por la palabra. Entonces, vamos a hablar bajo el tema, ¿por qué tenemos que soportar las luchas? Sí, así quiere, así suavecito, está bien. Entonces, ¿por qué tenemos que soportar las luchas? ¡Amén! ¿Qué hacen las pruebas a nuestras vidas? Entonces, si nosotros soportamos las pruebas, estaríamos demostrándole a Dios primero cuánto le amamos, y las pruebas son las cosas que a nosotros nos aprueban en el Señor. Y para comenzar a hablar, ¿cuántos de los que estamos aquí fuimos a la escuela? ¿Ah? Levanten sus manos si alguna vez fue a la escuela, a un instituto bíblico, a algún lugar. Levanten sus manos a la escuela. Muy bien. Ahora, discúlpeme si por ahí utilizo un término que a ustedes les suena un poco diferente. Le explico por qué. El otro día estuve conversando con un joven, y un joven me dice, Pastor, no vio, no sé qué cosa, él andaba buscando, no me acuerdo, me dijo, no vio. Y yo le hago... Me mira el joven y me dice, Pastor, ¿qué hizo? Le digo, yo no hice nada, te dije que no vi nada. Pero, ¿cuál fue el gesto que usted hizo? Le digo, así. Le dice, Pastor, eso no se hace. Dice, eso es un insulto para las personas. Para mí, no. Le digo, para mí, esto significa no sé nada. Le digo... Me dice, pero no haga más eso. Entonces le digo, entonces voy a hablar bien delante de mí, ahora que yo te entienda, porque hay muchas palabras que ustedes usan y para mí son horrendas. Y muchas veces la utilizan del púlpito. Así que, digo, como la utilizan de ahí, creo que no es malo. Pero para mí, te digo, suenan horrendas. Unas palabras tremendas, dicen ustedes. Así que por mi gesto, no te incomodes. Yo quise decir que no sé nada. Entonces, si en esta mañana utilizo alguna palabra que a alguno le suena o quizás grosera, o quizás quiere decir algo diferente a lo que usted dice, perdóneme, en mi vocabulario no es así y no hablaría cosas tremendas de aquí. ¿A ver? Entonces, dijimos, ¿quiénes fueron a la escuela alguna vez? ¿No? Ahora, ¿quién se ponía contento cuando el profesor decía, mañana tenemos examen? ¿Eh? ¿Alguien se iba contento a la casa y le decía, mamá, papá, mañana tenemos examen en la escuela? ¿Cuál es el profesor? ¡Guau! Se nos cambiaba el rostro. Empezaba la preocupación. Queríamos ir a estudiar y que se nos grabe todo en un rato. ¿Fue así o no? Y entraba la preocupación, la tristeza. Algunos al otro día se enfermaban, tenían fiebre, dolor de estómago, dolor de cabeza. ¿Eh? ¿Conoció a algunos así? No los mire. ¿Pero por qué? Porque la prueba nunca fue ocasión de ponernos alegres o felices. Yo cuando leía Santiago capítulo 1 que decía, amados, gozados y alegrados, cuando osa a Jason diversas pruebas, dije, está loco el que escribió eso. ¿Quién se alegra cuando tiene pruebas? ¿Verdad? Y vio que Dios no utilizó un vocabulario que nosotros no íbamos a entender para hablarnos. Él usó lo que nos pasa a todos. Dijo, puesto que Cristo ha padecido en la carne por nosotros, dijo, vosotros también armados del mismo pensamiento. En otras palabras, dijo, esto grábenselo y métanselo en su cabeza. ¿Eh? Que si Cristo padeció, ustedes van a padecer. ¡Oh, gloria! Pero los padecimientos no eran para generar una tristeza, sino que el padecimiento nos acercaba más a nuestro Dios. Ahora, ¿por qué me acerca el padecimiento a Dios? ¿Qué tiene el padecimiento que a Dios le gusta? Es que Dios no te va a encomendar que trabaje en su obra si primero no le demostrás que le amás. Si no le demostrás que estás dispuesto a pagar el precio. ¡Oh, gloria! ¡Sí, Señor! ¿Por qué? Porque si no pagas el precio, no sabrías abandonar el lugar que Dios te da para que le sigas. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Alabanza a tu nombre! ¡Aleluya! Entonces, cuando nosotros aprendemos a pagar el precio que lleva un ministerio, un talento, que nos lleva a manejar un don, a todos nos gustaría tocar el piano, la batería, como tocan las hermanas, pero ellos tuvieron que pagar un precio, estudiar, capacitarse, dedicarle tiempo, sacar tiempo de su descanso para estar ahí ensayando la música y que salga bien. Nosotros quizás que la vemos tocar, diríamos, ¿Cómo me gustaría tocar? Y ya que queremos agarrar el piano y hacer los acordes que ellos hacen, no nos va a salir nunca. Y vamos a salir frustrados, vamos a decir, esto no sirve. ¡No! Entonces, lo mismo pasa en el Señor. Muchos quieren ser pastor cuando están allá recién nacidos. Y algunos todavía dicen, si yo fuera el pastor de la iglesia. ¡Ah, es verdad! ¡No, no saben! ¿Las cosas que cambiarían a qué? ¡A la voz de Dios! Una vez un hermano en nuestra iglesia me dijo, pastor, estuve enseñando así que no es fácil ser pastor y todo eso. Terminó el culto y me dice un hermano, pastor, usted dijo que no es fácil ser pastor. Yo sí sería pastor. ¿Y sería tan fácil? Yo creo que ser pastor es muy fácil. Le digo, mirá, tenemos un terreno comprado allá. Anda y levantó una iglesia. ¿Hacé este pastor ahí? Listo, te gusta. Eh, pastor, no se la tomes tan en serio. Vos me decís que es fácil. Anda, tenés todo. No tenés que estar juntando dinero para comprar un sitio. Anda, ponés cuatro chapas y hacés culto ahí. Llamá a la gente y atendélas. Dice, no, pastor, siga usted nomás. ¿Eh? ¿Por qué? Porque algunos de acá para allá ven fácil. Y dice, si yo fuera el pastor al hermano fulano, no sabe lo que le diría. A la hermana fulano, oh, no sabe. Yo le... Una vez iba a trabajar, iba en mi carro, y voy llegando a un lugar donde paran los colectivos, decimos nosotros los buses. Y había un hermano de otra iglesia esperando. Y le digo, hermano, yo voy para tal lugar. Si querés, te acerco. Si vas para ese lugar. Amén, pastor, voy con usted. Bueno, cuando sube, hicimos unos metros. Le pregunto, ¿qué tal está la iglesia, hermano? ¿Cómo está tu pastor? Me dice, la verdad, dice, estamos tan bien. Anoche tuvimos un culto precioso. Dice, no sabe, hermano. Anoche me pusieron como diácono a prueba. Wow, le digo, te felicito, qué bien. Quiere decir que estás creciendo. Sí, hermano, estoy ahí. Dice, mire, cuando me unjan de diácono, ni el pastor va a quedar en esa iglesia. Le digo, hermano, si sos así, entonces vos no sos un diácono del Señor. A vos te está usando el otro. Porque Jesús dijo, el que conmigo es, ¿qué hace? Junta. Pero el que no es conmigo, desparrama. Entonces, aquellos que dicen, si yo fuera el... Si yo fuera el...